La historia real de Circo Zombie En primera persona Los circos nunca me gustaron Siempre me dieron miedo No sé si por los payasos, el maltrato animal O las personas deformes que tenían escondidas detrás de números morbosos y macabros De hecho, este evento que les relato Ocurrió en 1949 En una ciudad latinoamericana Que podría ser Buenos Aires O cualquier otra con puerto Perdonen la inexactitud de los datos Pero no quiero revelarlos Tampoco mi nombre Solo les diré que en ese verano del 49 Yo tenía 8 años Y que era muy común Que barcos de Europa Que hacían escala náutica en Haití Luego llegaran a estos lados del mundo Y muchas veces Los pasajeros de esos barcos Inventaban trabajos para subsistir Este es el caso De los circos itinerantes Decenas de extranjeros que armaban enormes carpas Y durante meses O incluso años Recorrían el país con su espectáculo y sus rarezas Para ese verano del 49 Había llegado el circo majestuoso Perdón, pero tampoco ese era su nombre real Montaron la enorme carpa en una ciudad balnearia del país Alejado de las calles empedradas En una zona de puerto Donde no había nada Ni siquiera electricidad Y entonces La carpa Que tendría un diámetro de casi mil metros Realmente impresionaba Con colores blancos y amarillos Y banderines rojos Y mucho ruido Los integrantes de esta extraña familia Salían a volantear por las inmediaciones Pero con una característica espeluznante No mostraban su cara Todos La tenían cubierta con una serie de máscaras Hechas de cartón pintado Que simulaban expresiones de tristeza y miedo Tampoco mostraban sus manos Enormes guantes Que originalmente eran blancos Pero estaban absolutamente percudidos De la suciedad y la negrura Generaban más asco que alegría Sin embargo Otro detalle particular Era que ninguno hablaba Al menos español Quizás se podía escuchar algún dejo de francés Pero ciertamente no puedo asegurarlo Ya que debajo de las máscaras No se les entendía bien Había varias atracciones en el circo Animales salvajes Que soportaban todo tipo de torturas Como un león viejo Al que le faltaba pelo Y era atravesado por una lanza en su cuello Por un verdugo Que tampoco dejaba ver su cara Hasta el número final El hombre A prueba de balas Así era Lo recuerdo perfectamente Porque pagué mi entrada cuatro veces Para intentar descifrar Cuál era el truco En el centro de la carpa Que dicho sea de paso Tenía olor a excremento y lona Porque el calor del sol Que durante todo el día Calentaba la enorme carpa Concentraba adentro Esa mezcla de insoportables aromas Les decía En el centro de la carpa Un hombre erguido Con capucha Y guantes blancos Alrededor Un círculo de veinte personas Que tenían esas máscaras ambiguas Con caras de tristeza Pero que se reían Y hacían gestos entre ellos Empezaban a pasarse uno a uno De derecha a izquierda Un revólver antiguo Era una especie de ruleta rusa Pero en lugar de suicida Homicida Porque todos Iban pasándose el arma Apuntaban al hombre Del medio del círculo Y disparaban En general la bala no salía Hasta que en un momento Alguien tomaba el revólver Gatillaba Y... El disparo iba directo A la cabeza del personaje del centro Volaban pedazos de tela Y carne Mientras el hombre Empezaba a bailar Entrando como en un trance Inquietante Y luego Todos hacían reverencia Al público Se aplaudían ellos mismos Y se retiraban en fila Todos en el pueblo Querían adivinar Cuál era el truco E incluso Varios habitantes Ricachones del lugar Decidieron poner mucho dinero Para que los dejaran a ellos Dispararle Usando su propia arma Para asegurarse de que fueran Balas de verdad Yo mismo vi con mis propios ojos Como decenas de estos corruptos adinerados Le disparaban a la cabeza A ese hombre que nunca caía Que seguía vivo Pese a tener alojados en su cráneo Al menos 25 proyectiles A partir de este suceso Todos en el pueblo Empezaron a hablar del Circo zombie Incluso Relatando historias Que no puedo asegurar Que sean ciertas De trata de personas De personas de Haití Que llegaban en esos barcos Y por eso No mostraban su rostro Una tarde de domingo Mientras mis padres Paseaban por la costanera Decidí acercarme al circo A ver como era Alarmado de los números Que a la noche Darían a los habitantes De la ciudad Sorpresa y oscuridad Recuerdo que pude colarme Por una grieta mal cocida Del costado de la carpa Y logré pasar al fondo Donde varios biombos de madera Hacían las veces de camarines Se escuchaban los rugidos Y gruñidos De los animales enjaulados Que estarían detrás de la carpa Porque el sonido Venía desde afuera Y al pasar detrás del biombo Sentí un escalofrío En mi espalda Tres dedos Rozaron mi nuca De izquierda a derecha Raguneándome Con uñas largas Y filosas Que cortaron mi piel Y pude sentir El calor de mi sangre Saliendo a borbotones Cuando me di vuelta Ahí lo vi Al hombre De la cara tapada Era muy alto Olía a pólvora Incluso la tela De la capucha Dejaba ver Los agujeros De las balas Me quedé paralizado Fue entonces Cuando comenzó A quitársela Lentamente Y dejó ver El rostro Deteriorado De un cadáver Con partes De huesos Expuestas Y los orificios De bala Debajo de los ojos Y en la frente El rostro Era el de la muerte Se quedó mirándome E inclinó La cabeza Para un costado Esperando Una reacción De mi parte La reacción Fue que yo Me oriné Del miedo El ser Se volvió A poner la capucha Me tomó De la mano Podía ver Y sentir El frío De sus dedos Huesudos Debajo De la tela Del guante Y me dejó Fuera De la carpa Debo haber estado En shock Durante media hora Hasta que vinieron Mis padres El circo Estuvo un par De semanas más Y luego Desarmaron todo Y partieron Con rumbo Desconocido En el transcurso De mi vida Dudé mucho En contar esta historia Porque solo Se la relaté A mi primera novia A mis 22 años Después de escuchar Esta historia Ella se descompuso Entró a emergencias Y murió De causas Súbitas Y desconocidas Nunca más La conté Por miedo A que revelar Que los zombies Existen Traiga implícita Alguna maldición Nunca se la conté A nadie Hasta hoy Lo único Que espero Es que puedan dormir Y que no les Traiga consecuencias Esta historia Es real A nadie Celu ек Todo León El 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 El